Y con miras a la Conferencia Regional de Educación Superior que se llevará a cabo en Brasilia, allá en Brasil, el año entrante en marzo, México alberga en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la segunda reunión preparatoria con la participación de 16 países de América Latina y el Caribe. En estos encuentros se debaten diferentes temas relacionados a la educación superior. En el sector participan representantes gubernamentales, rectores de universidades públicas y privadas, redes universitarias, organizaciones no gubernamentales y organismos regionales de desarrollo. Todos los que van a participar el próximo año en esta importantísima reunión van a poner sobre la mesa los diferentes tópicos a tratar en la misma. Temas en el área de la educación superior que a todos nos atañen, que a todos nos importan y que a todas las instituciones de educación superior, más allá de preocuparnos, nos ocupan.